El traje de danzador de Ventrosa de la Sierra se compone de alpargatas de esparto blancas con cintas negras, pantalón blanco largo, camisa blanca de hilo o algodón, sobre la cabeza un sombrero de ala de fieltro negro rodeado por una cinta de pasamanería de colores. Alrededor de la cintura se coloca un mantón de manila con el pico situado hacia adelante y anudado en la parte trasera. Chaleco blanco adornado con escarapelas de colores en la parte delantera. Por detrás, el chaleco tiene dibujada una M con el mismo tipo de cinta que el sombrero. Sobre el hombro izquierdo se coloca una cinta de colores de raso o seda que se anuda al costado derecho.